Hola aventureros y aventureras de YouTube, soy Roger Aventura con una aventura más para ustedes Hoy les traigo un nuevo video, les traigo una nueva tarjeta de crédito por mi canal Hoy vamos a hablar de la tarjeta más cotizada dentro de los Estados Unidos Así que chicos, espero que me acompañen Estén hasta el final del video para que vean todas las cosas interesantes que trae este tipo de tarjeta Hoy vamos a hablar de la reina de las tarjetas Hoy vamos a hablar de la American Express Platinum Es una tarjeta de las más ranqueadas aquí en Estados Unidos para los viajeros frecuentes Para las personas que viajan continuamente Esta es la tarjeta que tienes que tener Es una tarjeta que viene con 60 mil puntos de bonificación Si tú te haces un gasto en los primeros 90 días de que te aprueban la tarjeta De 5 mil dólares Tienes que llegar a ese gasto con tu tarjeta American Express Platinum De 5 mil dólares en los primeros 3 meses Para que te ganes ese bono que trae la tarjeta de 60 mil puntos Que cuando tú lo llevas a viaje Por medio de la página amextravel.com Esos 60 mil puntos van a tener un valor de 650 dólares Esta es una tarjeta que viene con una anualidad de 550 dólares En estado de cuenta Te va a llegar como si fuera un gasto que tú hayas hecho El cobro de la anualidad de la tarjeta Si tú le sabes sacar todos los beneficios que trae esta tarjeta Yo sé que te va a encantar Claro, tienes que ser una persona que viaje mucho Para tener un tipo de tarjeta de esta Por los beneficios que trae Que te obliga a viajar El límite que te pone American Express Que te gastes 5 mil dólares en los primeros 3 meses El primer beneficio que te puede ganar hasta 40 por mes Cada vez que tú uses la tarjeta para pagar suscripciones De transmisiones y telefonía inalámbrica Eso es el primer beneficio que trae la tarjeta 20 por mes en tu estado de cuenta Por suscripciones de streaming Dice que te puede dar hasta 20 por mes Cada vez que tú uses la tarjeta Para pagar suscripciones de compañía Telefónicas con proveedores Autorizados dentro de los Estados Unidos De telefonía inalámbrica Esta tarjeta trae un beneficio Que te van a dar 5 puntos por dólar gastado Cada vez que tú reserves Boletos directamente de la aerolínea O de Amextravel.com La tarjeta te va a dar 5 puntos por dólar gastado Que eso es una barbaridad de puntos Y cuando tú reserves hoteles Prepagos Pagues adelantados por Amextravel.com La tarjeta te va a dar 5 puntos por dólar gastado Que es una locura chicos Es una locura Los puntos que trae esta tarjeta Es una locura Los beneficios que trae un tipo de carta de esto Por eso es tan cotizada este tipo de tarjeta Y la gente la quiere tener Porque los beneficios que trae esta tarjeta Son únicos Y no hay una compañía de tarjeta de crédito Que te lo dé Simplemente American Express Platinum Es la reina Así de sencillo Es la reina Por todas las demás compras que ustedes hagan Les van a dar un punto por cada dólar gastado Esos son los beneficios que trae la tarjeta Así que vamos a desglosar todo Que trae esta tarjeta Así que cuando tú pidas tu Uber Con una Platinum de American Express Vas a tener los viajes VIP Y te vas a poder ahorrar hasta 200 dólares por año En servicio de Uber Vas a tener ese beneficio cada vez que viajes En el aeropuerto donde te encuentres Poder esperar el tiempo de espera para tu vuelo Y vas a tener los beneficios de poder trabajar Si necesitas trabajar en tu computador Vas a tener prácticamente una oficina Para poder trabajar Vas a tener Wi-Fi de alta velocidad Vas a tener todas las comodidades Si te quieres comer un bocadillo Si te quieres tomar un trago de champán Si te quieres tomar un traguito Una cervecita Una buena comida Antes de viajar Y te vas a ahorrar Todo ese dinero Que gasta uno en los aeropuertos Para comer Porque ustedes saben que la comida De los aviones Es un poco carita O cuando te regalan la comida Es muy poquita O solo es una galletita Principalmente aquí dentro de Estados Unidos Así que chicos Vas a tener totalmente gratis Vas a tener todos los beneficios De VIP Y simplemente usando tu tarjeta American Express Platinum Totalmente gratis En cualquier aeropuerto que te encuentres Vas a tener los beneficios gratuitamente Para que tú te quedes A esperar tu avión En un salón exclusivo de American Express Esta es una tarjeta Que te da 200 dólares Para créditos de aerolíneas también Cada vez que tú viajes en una aerolínea Vas a tener que elegir Por ejemplo Esos créditos van a ser elegibles Cuando tú Excedas Lleves exceso de equipaje O viajes en una aerolínea Que no te den No tengan comida Viajes en una aerolínea Que no te den comida Entonces tú puedes comprar comida Con tu tarjeta Y si en dos semanas O tres semanas Ellos no te Descuentan ese recargo Entonces tú llamas Dice Obtenga un beneficio de hotel De hasta 100 dólares En cargos que califiquen Usando Membership Reward Pay With Point De Hotel Collection De American Express Punto com Así que ese beneficio También lo vas a tener Y ese es otro beneficio Más que trae la tarjeta Platinum De American Express Trae seguro de auto Una vez que tú pagas El alquiler Con Tu tarjeta Platinum De American Express Tu auto Queda totalmente protegido De un robo De una colisión De vandalismo Cualquier cosa Que le llegue a pasar el auto Está totalmente cubierto Con la tarjeta Y no tienes que pagar Un seguro extra Y ese es otro beneficio Más que trae la tarjeta La tarjeta American Express Trae seguro médico También Este es otro beneficio Trae seguro médico Una vez que estás 100 millas De distancia De tu hogar Ya tú tienes Ese beneficio Cualquier cosa Cualquier enfermedad Accidente Que tú tengas Tienes Una línea Directa Premium De Global Assist Y ellos te van Y ellos te van A poder asistir En cualquier cosa Que tú necesites Siempre y cuando Tengas una emergencia Y lo necesites Porque se te perdió La tarjeta O se Tienes una emergencia En el hotel Se te perdió Una receta médica El pasaporte O se te extravió Una maleta Así que Todas esas cosas Las vas a poder resolver Por medio De tu tarjeta Y vas a tener Esa línea directa De Premium De Global Assist 24 horas al día 7 días a la semana También trae un seguro De equipaje La tarjeta Que te pueden pagar Hasta 2000 dólares Por equipaje perdido Equipaje dañado Cada vez que tú Lo pagues Totalmente Con tu tarjeta Platino Sea en tren En avión En autobús Ese es otro beneficio Más que te da La tarjeta Platino De American Express Te pueden dar Hasta una combinación De 3000 dólares Por viaje Si se te pierde El equipaje de mano Y también El equipaje facturado Así que Si se te perdiera El equipaje de mano Y también El facturado Tendrías una Recompensa Hasta de 3000 dólares El máximo Que te pueden pagar Por viaje Y ese es otro beneficio Más que trae la tarjeta Otro beneficio Que se llama Collection Global Launch De American Express Sin tener que pagar nada Poder comer Beber Como veníamos hablando Hasta 1200 Salas VIP En 130 países Tiene American Express Y eso es otro beneficio Más Que si tú andas viajando Y tú Te encuentras en X país Tú quieres saber Tú llamas a American Express Y le preguntas Si hay un salón VIP de ellos Allí en ese aeropuerto Y si lo hay Tú puedes entrar Comer gratis Beber gratis Tener tu estadía En un salón VIP Exclusivo Y poder tener Una estadía En ese aeropuerto Antes de tu viaje Tranquilamente Confortable Así que Otro beneficio Más que trae la tarjeta Platinum De American Express Te dan Un crédito De 100 dólares Para que tú saques bien En el Global Entry Que es una tarjeta Que te sirve Para entrar a los Estados Unidos Y no tengas que hacer Tanta cola O puedes Sacar la tarjeta TSA Pre Que tiene un valor De 85 dólares Y te lo dan Por un periodo De 4 años Y el Global Entry Te lo dan Por 4 años y medio Así que Queda de decisión tuya La tarjeta Te da ese crédito De 100 dólares Para que tú saques Cualquier tarjeta De los dos Y no tengas que pagar Un dólar de tu bolsa Y ese es otro crédito Más que trae la tarjeta Chicos Hay beneficios Para clientes Que tienen la tarjeta Platinum Cuando tú reserves En aerolíneas internacionales Premium Business Economic Así que te vas a ahorrar Así que te vas a ahorrar Bastante Cuando tú reserves Con tu tarjeta Platinum En viajes internacionales Ese es otro beneficio Más que tiene La tarjeta Platinum De American Express Puedes consultar En American Express Travel Para saber Cuáles son las aerolíneas Participantes O puedes llamar A la parte Puedes llamar Al número Que aparece En el reverso De tu tarjeta Y Te pueden Hacer un cargo De 39 dólares Por boleto reservado Así que chicos Esos son los beneficios Que trae esta tarjeta Ahora vamos a hablar De garantía extendida Cada aparato Que tú compres Con tu tarjeta American Express Platinum La tarjeta trae Un beneficio De garantía extendida Que si la compañía El fabricante De ese aparato Tiene un Tiene una garantía De fábrica Si trae una garantía De fábrica De 5 años Para abajo American Express Te le va a dar Un año más extra De garantía extendida Y cualquier cosa Que le llegue a pasar Ese aparato Tú lo mandas A American Express Y si el aparato No tiene reparación Ellos te lo van a pagar Trae protección De compra Que si en 90 días Donde tú compraste El aparato No te lo quieren Tú lo quieres devolver Y no te lo acepta Tú lo puedes devolver A American Express Por si tú lo quieres Devolver O si la tienda No te lo quiere aceptar Entonces tú Lo mandas A American Express Y American Express Te puede dar Una devolución De 300 dólares Hasta 1000 dólares Por año Y ese es otro Beneficio más Que trae la tarjeta American Express Es por si hay un cargo Fraudulento En tu tarjeta American Express Va a trabajar Del lado Contigo Para aclarar Ese problema Y si tú no lo hiciste Pues tú vas a estar Exento de pagar Esa compra Que hicieron Con tu tarjeta Y vas a estar Exento De pagar Cualquier compra Que hayan hecho Fraudulenta Con tu tarjeta Platinum De American Express Y espero que les guste Chicos Como siempre les dije Esta es una tarjeta Que si la quieres usar Esta es una tarjeta Que viene Diferente a las demás Tarjetas Es una tarjeta Que es una tarjeta Prepagada Que funciona Como una tarjeta De crédito Lo que consumes En el mes Lo vas a tener Que pagar en el mes Porque American Express Porque American Express No puedes dejar Saldo restante Para el siguiente mes Porque quizás En el siguiente mes Si tú vuelves A dejar saldo restante Aparte de que ellos Te van a poner un recargo Como de 40 dólares Por no cumplir Con el reglamento De American Express Quizás al tercer mes Ellos te cancelen La tarjeta Y eso te va a afectar Muy grande Tu crédito Y ese es Mi consejo Que yo les doy Si quieren solicitar Esta tarjeta American Express Platinum Que tengan un crédito Por lo menos De 720 740 puntos Pueden aplicar En American Express Y como les dije Esta es una tarjeta Que funciona Como tarjeta De servicio Es una tarjeta De crédito Es una tarjeta Premium Y si ustedes Te gastan 2000 dólares Ustedes van a tener Que pagar ese dinero No pueden dejar Nada de dinero De fondo Porque American Express No funciona así En este tipo De tarjeta Espero que Si ustedes están Interesados En esta tarjeta American Express Puedan entrar A American Express Y ver la tarjeta Ver todos los beneficios Que trae Espero que les haya gustado Este video Como siempre les digo Suscríbanse al canal Denle click A la campanita Denle like al video Nos vemos en un video más Desde algún otro lugar Chao ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.